En un texto clásico de 1999, el economista mexicano Rolando Cordera nos dice que la pobreza no es noticia porque es crónica. Y esto era así debido a que en lo referente al tema de pobreza y distribución del ingreso, pareciera que estábamos destinados al fracaso. México siempre ha sido un país profundamente desigual y con altos índices de pobreza y pobreza extrema. Pero durante el periodo neoliberal, esta situación se agravó. Así, desde el año 1992 hasta el 2018, la pobreza siempre fue en aumento, sobrepasando en ciertos periodos críticos en hasta el 50% de la población. Y lo mismo el índice de Gini, que mide la distribución del ingreso, también siempre iba de mal a peor. Por eso, desde hace 20 años, el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó un diagnóstico claro y preciso, en donde decía que el problema principal de México era la pobreza y la corrupción, el obstáculo más importante. De ello se derivó el objetivo de luchar por un país más justo e igualitario, aunque esto significara confrontarse con la mafia del poder. Así fue que, y después de tres campañas electorales para la presidencia, por fin, en 2018 se gana con una contundencia y legitimidad histórica sin precedentes. Hoy, a cinco años de aquel triunfo electoral del pueblo, debemos preguntarnos, ¿se ha cumplido el objetivo de acabar con la corrupción? ¿Se está cumpliendo el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad en México? A la primera pregunta, daremos respuesta en una segunda intervención. Si a la pregunta si está reduciendo la pobreza, y con perdón de los enemigos de la 4T, de los académicos y opinólogos, contestaremos con un rotundo sí. A partir de la información de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y la evaluación que sobre las políticas públicas realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, organismos autónomos, a quienes precisamente se les concedió la autonomía para que la información que estos generen no dependa de los gobiernos en turno. Según estos, de 2020 a 2022, la población en situación de pobreza a nivel nacional pasó de un 43.9% a un 36.3%, lo cual quiere decir que en dos años 8.9 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Si a esto le restamos los más de 3 millones de mexicanos que se hicieron pobres durante la pandemia, aún así tenemos un saldo de 5.1 millones de mexicanos que salieron de pobres durante los 5 años que van del sexenio. También la pobreza extrema disminuyó de un 8.5% a un 7.1% durante dicho periodo, situación inédita en nuestro país. Es importante resaltar que la pobreza moderada disminuyó y la desigualdad de ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres se redujo de 18 a 15 veces. Por otro lado, el coeficiente de Gini es la medida de la desigualdad más usada en el mundo y esta mide la dispersión de los ingresos. Cuando este índice es cero, significa que todos los habitantes de un país o región tienen exactamente los mismos ingresos. Por el contrario, cuando este índice es 1, significa que una sola persona concentra todos los ingresos. México siempre ha estado rondando alrededor del 0.5, siendo uno de los países más desiguales del mundo junto a Colombia y Perú. Pues bien, el milagro se está dando, ya que para el 2022 el coeficiente de Gini fue de 0.413, menor que el 0.438 en 2018 y aumentando con ello el sector de la clase media. Esto a contracorriente de una idea muy difundida de los conservadores de que AMLO está en contra de la clase media. Es importante resaltar que este objetivo se está logrando por una política contraria a la neoliberal, en donde el Estado cumple un papel de primer orden, ya que la gran inversión pública que se está realizando en infraestructura y programas sociales, así como la recuperación del salario mínimo en 90% son los causantes de este efecto benéfico. Sabemos que esto apenas es el comienzo, que el reto sigue siendo acabar con la pobreza y disminuir la desigualdad social. Pero esto es apenas una prueba real y tangible de que el diagnóstico y la solución que diera AMLO hace 20 años no estaba equivocada. Hoy como entonces, por el bien de todos, primero los pobres. Hasta la próxima.